El expresidente colombiano Álvaro Uribe declaró que estaría dispuesto a reunirse con los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y concretar un acuerdo para ponerle fin al conflicto en ese país. Tras el rechazo de los ciudadanos en el plebiscito del pasado 2 de octubre, el acuerdo alcanzado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, no puede ser aplicado. Ante esto, el primer mandatario empezó una segunda fase de negociaciones para el proceso de paz, pero esta vez con sus detractores políticos. Uribe se ha mostrado en contra de lo que califica como impunidad total y el derecho que se le otorgaría a los guerrilleros de ser elegidos políticamente. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.